Canal 6 TV La dirigencia del PRD en Valle de Chalco encabezada por Ramón Montalvo reconoció la decisión y participación de los ciudadanos vallechalquenses de conservar el nombre de su municipio además de desmentir las versiones en donde se acusaba su partido de hacer proselitismo en contra del cambio de nombre Mi gratitud y reconocimiento a toda la gente quienes hayan acudido y participado en la consulta ciudadana del pasado domingo de que haya triunfado el conservar el nombre de Valle de Chalco Solidaridad que es nuestro origen Mi respeto al gobierno en turno quien fue promotor de esta iniciativa y quien tengo conocimiento virtió su comentario de manera institucional reconociendo los resultados de la elección y dando gratitud a la gente que participó organizaciones que simpatizan con nosotros que coinciden con nosotros de manera conjunta analizamos el tema y lo único que hicimos fue informar a la ciudadanía y proponerles al gobierno una posible solución eso amigas y amigos es un tema que quería yo dejar en claro Ramón Montalvo recalcó que para realizar el cambio de nombre antes se requiere de campañas informativas foros de consulta y debates que sirvan a la ciudadanía para conocer los motivos, beneficios y complicaciones que pudieran presentarse ante las propuestas en caso de que persista esta iniciativa por parte del ayuntamiento actual su partido está dispuesto a realizar esas estrategias informativas apegadas a la ley Si quiere llevar a cabo la persistencia en cambiarle el nombre a nuestro municipio si apelaría a que se hagan foros de consulta de información y de debate y que todas y cada uno de los ciudadanos conozcan a fondo cuál es el fin o la pretensión de ello El PRD agradeció la participación del INE en esta consulta al supervisar el manejo de las máquinas con el propósito de brindar tranquilidad y confianza en su desarrollo Porque nos dio en cierta manera la tranquilidad y la confianza de que estaban siendo observadores del desarrollo de esta consulta ciudadana el hecho de aparecer personas emblemas ahí dentro de esta consulta a nosotros como ciudadanos nos dio la tranquilidad de que se iba a llevar en orden Con información de Isbeth González e imágenes de César Ramírez reportó para Canal 6 Jesús Anaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!